¿Quién podría mi esencia comprender? En la risa y en el llanto conocer Tú caminas conmigo, sé que tengo un destino En mis ojos, tus ojos quiero ver allí En lo secreto de mi alma tú estás allí Ese lugar donde no entró nadie jamás Allí, donde mis sueños yo te puedo compartir Allí, y dedicarte plenamente a mi existir Apasionadamente allí ¿Quién me dice mi hermosa amiga? Ven, mi paloma escondida Muéstrate El invierno ha pasado Tu canción ha llegado Al amado de mi alma cantaré Allí, en lo secreto de mi alma Tú estás allí Ese lugar donde no entró nadie jamás Allí, donde mis sueños yo te puedo compartir Allí, y dedicarte plenamente a mi existir Apasionadamente allí Tu rostro quiero ver Tu dulce voz oír Tu abrazo recibir Tu abrazo recibir Allí, allí En lo secreto de mi alma tú estás allí Ese lugar donde no entró nadie jamás Allí, donde mis sueños yo te puedo compartir Allí, y dedicarte plenamente a mi existir Apasionadamente allí Allí, allí, allí